Aquí el tercer cuarto, disculpe antes que siga grabando cuando ya se había acabado el segundo Esto parece que hay que remontar, fíjate, ¿no? No puedo perder así, tío, porque se... Estabas yendo, ¿por qué no puedes pegar más el que? ¿Con otra cosa? O sea, tío, no voy a mandar el partido por la puta machengada de la Wii Y aquellos tocando ahí, porque era un... Los putos ocho segundos, ¿qué? Ese tirón es todo ¡Oh! ¡Oh, para aquí y por allá hay que dejó la bandejita! ¡Te dejé loco! ¡No, no, no! Vas ganando, tío, no sé... ¡No! ¿Entonces eso? Pues digan, pues eso es justicia, porque yo... Porque yo... Porque yo... ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó lo mismo? ¡No, no, 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 no! Pero... Es que tío, yo no sé, y me... Se está bañando por suerte, porque yo ahí... No podía moverme. ¡No! 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 ¡No me ganaste ya, tío! ¡Pero se voy perdiendo! ¡No me vas ganando! ¡Tío, vete la mierda! ¡Alcor es un dolor! ¡Alcor es un... ¡Alcor! ¡Alcor! ¡Fíjate! ¡Pero se deje! ¡Alcor! Pero ya no me falta nada... Pero no sé. ¿Qué hace? Aquí tranquilo, viento? Tomas deérselo... Vamos a ver Ahí ya me diste. He pensado que estás animando, pero no consigo que le haga gracia. ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! Se está riendo. Pues el cuarto cuarto juega mejor, hombre. ¡Confía en mí! ¡Confía en mí! Bueno, coño, estamos con los putos cambios. ¡Ah! ¡Ah! Pero encima la... ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué me sale esa ni nada? ¿Por qué? ¿Estás ganando? ¿No vas a ganar? ¡Es por toda una mierda! ¡Se hizo justicia! ¿Por qué antes te estabas girando ahí? ¡Ah! ¡Todo ese clic mete ahora! ¿Ves? ¡No! ¡Pero el tercer cuarto es una mierda! ¡Ah! ¡El tercer cuarto! ¿Pero qué es así? ¡Pipolle! ¡No me levanto ni unos pamates! ¿Estás contándome a callar? ¡Muchacho! ¡Vás a baile! ¡Oh! ¡Muchacho! 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 Mira la cámara conmigo, se ve AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH qué fue eso? Es que no estaba militando Pues tío, métala Ahora la pierde Pues no Es un gran gol Que vas ganando de 5 No te desanimes El susto que me pegó con mi padre Pero ¿De dónde saca, hijo de puta? Voy a ver si no falla Sí, sí, sí Son con el brazo, eh Tira muchacho, no aguantes la posesión Perdiendo de 3 45, 48 final del tercer cuarto Esf interessante ¿Qué es lo que se dice a cómo se las da un gran plano? Es un gran plano de los blandור cl national Porque growing up es mucho más También es un gran paso para tenemos 2